Los hermanos de la explosión de Maza, es la señora, y ¿sabes qué? ¡Me vale madre chiquitita! ¡Vale bueno! ¡Y arriba a la mujer! ¡Vale bueno! ¡Vale bueno! ¡Vale diciendo que no eres la luna! ¡Vale mal! ¡Vale mal! ¡Vale mal! Están saliendo con la fetencia En tus amigos, en tu influencia Y te lo vendan como un buen partido Y estoy ornido ¡Vale mal! Las atenciones que te dan los besos Si ya dejaste que él te diera un beso ¡¿Qué más?! ¡Felicidades por tan buenas! ¡Vale! Por darle tanto de amor ¡Mujeres verdes! Y a mí me valen ¡Vale mal! ¡Vale mal! ¡Vale mal! ¡Vale mal! ¡Vale mal! ¡Ayúdenme a cantarla viejo! Te estás dañando tu hijo ¡Eso! ¡Ayúdenme a cantarla! ¡Ayúdenme a cantar! ¡Ey! ¡Ayúdenme a cantarla viejo! ¡Ayúdenme a cantarla viejo! Dice la llave, con el Jesús, podría dar su verdadres alma, cuando regresa la noticia en la señora. Arriba las mujeres pariendo. 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 Es el hombre que está dañando tu mujer Porque me dejó ser Relándote con los otros Vas a poderme olvidar No lo suelgo Que cosa soltera No lo suelgo 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 Eso que se anuncia No se aguanta Echese un grito